de primera mano. Bueno Rafael y estamos de regreso en este programa Almuerzo de Negocios y tal y como habíamos comentado antes del break comercial tenemos entrevistas por aquí, bueno, nos estamos estrenando entrevistando personas a través de Zoom, ¿no? que solo lo estamos utilizando desde ayer y transmitiendo a través de nuestro canal de YouTube. Tenemos con nosotros a Eduardo Gallardo quien es representante adjunto de UNICEF con quien vamos a estar conversando pues de unas campañas que está realizando UNICEF solicitando fondos para ayudar a los médicos, a los hospitales cuáles son las acciones que está haciendo UNICEF específicamente aquí en República Dominicana. No sé si también pudiéramos hablar un poco de lo que está ocurriendo en toda la región. Así que Eduardo, bienvenido a nuestro programa. Qué bueno tenerte por aquí. Muchas gracias y muchas gracias por recibirnos, José Luis y Rafael. La verdad muy contento de estar. No solamente la primera vez que usted transmite el Zoom, debe ser la primera vez, digamos, que estamos nosotros en el programa. Muy contentos de estar y de poder conversar sobre estos temas de infancia el día de hoy. Claro. UNICEF probablemente es una de las organizaciones no gubernamentales más populares, más conocidas de todo el mundo. Se ha caracterizado siempre por ser una organización que hace mucha publicidad, que tiene siempre muchas iniciativas muy creativas en todo el planeta. Y creo que también eso le pudiéramos decir que les beneficia en estos momentos tan difíciles, porque quizás los que más sufren en estos momentos son justamente los niños, que no pueden tomar ninguna decisión, que no pueden salir a trabajar, que tienen que quedarse confinados también, que sus padres en este momento a lo mejor se han quedado sin trabajo. ¿Por dónde anda el camino y la estrategia de UNICEF en un momento como este? A ver, José Luis. Primero decir que UNICEF es realmente un organismo de Naciones Unidas, por lo tanto es un organismo intergubernamental. O sea, nuestros jefes, por decirlo así, son la Asamblea General y por lo tanto son todos los países del mundo. Sí es cierto, usamos la abogacía pública, digamos, el hablar por los medios, el hablar con las autoridades, el influir en la toma de ciertas decisiones en la medida de lo posible y con el respeto que siempre merecen las autoridades nacionales, para llevar un poco la voz de la infancia y la adolescencia, que por supuesto siempre es la que está más callada, que tiene menos posibilidades de hablar y de referirse. Y eso es básicamente buena parte de lo que hacemos, ¿no? En esta pandemia hemos estado trabajando no solamente a nivel nacional, sino también a nivel de América Latina y el Caribe y a nivel mundial. Fíjate que es la primera vez que UNICEF tiene declarada una emergencia en todos los países del mundo. O sea, nunca nos había tocado, yo creo que no le había tocado a nadie, por lo menos de los que estamos vivos, ¿no? Porque hubo pandemias antes, pero nunca tenían esta reacción y por supuesto nunca como institución nos había tocado esto de estar al mismo tiempo en todo el mundo en una emergencia. Entonces, ¿en qué estamos? Bueno, lo primero y lo primerísimo es, por supuesto, ayudar a los países con la respuesta, primero, la respuesta propiamente médica, que es sumamente importante y en eso estamos todos unidos. Segundo, la respuesta de prevención, esto es evitar que el virus lo posible se propague y aquí estamos todos en el mismo mensaje, si puedes quedarte en casa, si tienes esa posibilidad, por favor, hazlo y sobre todo, respetemos todos y todas el toque de queda, que es muy importante. Y la tercera cosa es aminorar los otros efectos que tiene una pandemia como esta, en particular sobre los niños y las niñas, el maltrato, el abuso, la posible exposición excesiva, exposición a las noticias, a la violencia por internet, los problemas que se dan por la falta de continuidad en la educación, otros temas vinculados, por ejemplo, hoy día escuchábamos en las noticias que el registro civil no está inscribiendo aparentemente a niños, a los niños recién nacidos. Eso genera también una serie de otros problemas que son, digamos, problemas asociados. Y de ahí, viste larga, no podemos seguir hablando de esos problemas asociados a esta enfermedad. Eduardo, con relación al trabajo que vienen haciendo ustedes en República Dominicana, ¿qué cosas antes de toda la pandemia viene realizando UNICEF específicamente en nuestro país para tener quizás una idea de qué ustedes vienen realizando, cuáles son, cuáles han sido las metas, cuál ha sido la receptividad por parte de los dominicanos de una de las instituciones más nobles que es UNICEF en nuestro país? Uy, Rafael, cuando uno habla de antes de la pandemia, parece que estuviera hablando de hace tanto tiempo, ¿no? Y no es tanto tiempo tampoco. Bueno, nosotros hemos trabajado, ya desde hace mucho tiempo, pero en particular en los últimos años, concentrado básicamente en el tema de la mortalidad materna y neonatal. El país tiene un problema muy serio, mortalidad materna y neonatal, que es superior al resto de los países de América Latina. Estamos trabajando y seguimos trabajando durante la pandemia en ese componente. En educación, no estoy diciendo ninguna cosa que no se sepa. La República Dominicana tiene un problema, sobre todo, de calidad de educación. Tiene un problema de cobertura en media y entreescolar, pero sobre todo tiene un problema de calidad de educación. Estábamos apoyando al Ministerio en ese tema. Seguimos apoyándolo ahora para darle continuidad al proceso educativo. En temas de violencia, el país no es uno de los más destacados en términos en América Latina, en términos de violencia, pero tiene un problema de violencia y sobre todo tiene un problema de violencia de género que afecta especialmente a las niñas y a las adolescentes. Y ahí estamos trabajando con diversas instituciones, con ANI, entre ellas, para prevenir y sobre todo para atender a las víctimas de la violencia. Seguimos trabajando en eso, ahora concentrado mucho más, sobre todo en el tema de la violencia que se produce en las casas, porque todos y todas estamos afectados por esto y a lo mejor podemos hablar un poquito después de eso, pero seguimos en eso. Y estamos y estábamos trabajando, apoyando al sistema de protección social. Y en el sistema de protección social, fundamentalmente para ampliar, digamos, los beneficiarios del programa de transferencia de efectivo, una segunda cosa que hemos hecho es trabajar sobre todo en la prevención y erradicación del matrimonio infantil, que está vinculado con el sistema de protección social, porque estamos trabajando básicamente con ProSoli en el tema. Y una tercera cosa que es muy importante ahora, que estuvimos trabajando en la construcción de procedimientos para poder hacer lo que nosotros llamamos transferencias de efectivo en emergencia. Esto es que del dinero que pueda recibir la cooperación internacional, una parte vaya directamente a las familias como dinero en efectivo, en vez de transferir alimentos, en vez de transferir útiles escolares, que pudiéramos transferir el dinero. Eso ya se estaba preparando antes y ahora, desgraciadamente, tenemos la oportunidad, y digo la oportunidad, si entre comillas, de probar que esto funciona y lo vamos a hacer ahora justamente en un acuerdo con ProSoli, con familias que tienen niños con discapacidad. Ahora, para todo esto, necesitamos recursos, y esos recursos provienen de nuestras fuentes, provienen de la cooperación internacional, que está muy difícil porque, como todos los países del mundo, necesitan, pues, imagínense ustedes, ¿no? Y viene una tercera fuente con nosotros fundamental, que son los propios dominicanos y dominicanas, tanto las empresas, las industrias, que en este momento, a pesar de las dificultades, han sido muy generosas, pero también las personas individuales que pueden apoyarnos y que, gracias a ese apoyo, ahora podemos ir en respuesta a las instituciones. Eduardo, con relación a UNICEF y el protocolo que ustedes utilizan a la hora de recibir donaciones, si puedes, de manera resumida, darnos un poquito de explicación de cómo es la logística, porque inclusive en el país tenemos empresarios, personas que quieren hacer donaciones de manera empresarial particular y no saben a quién donar o a quién dirigirse por temas de desconfianza, por situación de ser ignorantes en el tema. Y ustedes, una organización fundada en el año 1946, con una credibilidad a carta cabal, con una hoja de vida bastante amplia, nos gustaría saber qué logística, qué protocolos ustedes utilizan en la parte de donaciones, tanto donaciones físicas como donaciones monetarias. A ver, primero, las personas individuales que pueden donar, todavía tenemos nuestros canales abiertos a través del Banco Popular y el Banco VHD. Si usted, Rafael, quiere hacer una donación, por cualquier cantidad, lo puede hacer directamente ahí, sin necesidad de ir al banco, además es una transferencia electrónica. Ahora, si son donaciones más grandes, si se trata de empresas, si se trata de comunidades, por ejemplo, la comunidad china acaba de hacer un aporte, si se trata de cosas materiales que en general estamos tratando de derivar inmediatamente a las instituciones, eso lo pueden hacer o comunicándose al correo electrónico genérico de UNICEF o comunicándose a mi correo egallardo arroba unicef punto org o comunicándose al correo electrónico de nuestra colega de recaudación, que es Cristina Alonso, c alonso arroba unicef punto org. Cualquiera de esas tres vías están abiertas, están habilitadas. Insisto, lo más fácil es a través de la página web. Nosotros estamos muy atentos al correo electrónico genérico de la organización y, por supuesto, vamos a recibirlo porque, de verdad, créame, necesitamos ese apoyo. O sea, ha pasado días en que estamos buscando de dónde sacar recursos para ver si podemos comprar un respirador más, porque si compramos un respirador más y conseguimos traerlo desde donde lo producen hasta República Dominicana, se pueden salvar cuatro, cinco, seis vías al mes, ¿no? O sea, cada cosa realmente cuenta, particularmente cuando hablamos de insumos médicos, que es donde va la mayoría del dinero que estamos recaudando en este momento. Eso te iba yo a decir. De repente, quizá la parte más fácil es el dinero, pero a lo mejor habría algunos insumos específicamente médicos y alguna empresa importadora de estos insumos quizá pudiera también proponer las donaciones en específicamente lo que ustedes necesitan. ¿Hay algunas de esas cosas que quizá pudieras mencionarlas para los que nos están escuchando y puedan motivarse? Perfecto. Primero que nada, digamos artículos de seguridad médica, o sea, mascarillas, como se llama, protectores de cara, ¿no? Obviamente, cosas más sofisticadas como respiradores, sería bueno, pero difícil. Ahora, debo decir además que nosotros hacemos un screening de todas las personas que nos donan. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Hay donaciones que podemos recibir y hay donaciones que no podemos recibir. Voy a poner esto en un extremo. Si aquí hubiera una fábrica de armas, por ejemplo, y la fábrica de armas nos quiere donar, no podemos porque UNICEF tiene unas, digamos, estándares sobre eso. Entonces, siempre hacemos un screening para que esas personas puedan recibir. Entonces, volviendo al tema, eso, que también tiene que ser revisado en términos del screening, porque nosotros no le podemos entregar a gobierno cosas que no sirven, que no sirven, que no le podemos entregarle cosas que funcionen efectivamente. Artículos de aseo, por ejemplo, cloro, jabón, ese tipo de cosas son muy útiles también. Ahora, en general, lo que preferimos es, por supuesto, efectivo. Y aquí me permiten una explicación para poder entender eso. UNICEF tiene un sistema logístico global para compras de suministro. No es que a mí se me ocurra y yo compro lo que me den. No, no, no. Tenemos para eso todo un sistema. Tenemos una oficina que está en Copenhague. Tenemos unas bodegas enormes que están en Shanghai. ¿No? Y todas las compras se hacen así. Entonces, nosotros recibimos dinero, por ejemplo, para comprar mascarillas. O sea, hacemos un pedido a nuestra sede global y ese pedido se prepara, se embarca y se trae. Con todas las dificultades que eso significa en este momento para cualquiera. No solo para nosotros, sino para cualquiera que quiera traer. Porque no somos los únicos que estamos pidiendo mascarillas. ¿No? Esa es la dificultad. Pero hay un procedimiento, hay un sistema y hay una línea de provisión que segura en el sentido de que respondemos por las cosas que estamos trayendo al país a través de esta línea de suministro. Hay gente que está trabajando, insisto, en Copenhague y en China muchísimo para asegurar que la mayor cantidad de productos puedan ser subidos en los aviones y traídos para acá. Bueno, Eduardo, yo creo que es un momento propicio para que nos reiteres las vías de comunicación con ustedes, con UNICEF, para las personas que están viendo esta entrevista en este momento, que nos están escuchando también a través de la radio, que nos están viendo en YouTube, para que puedan comunicarse con ustedes, reiterarle las vías para que se comuniquen directamente con ustedes. Perfecto. Donaciones individuales, vuelvo a insistir, por favor, a través de los bancos que hemos indicado, en las páginas de transferencia de los bancos inmediatamente sale, VHD y Popular, inmediatamente sale para poder hacer esas transferencias. Si son cantidades más grandes, empresas, etcétera, etcétera, entonces sí les pedimos que se comuniquen o a nuestro correo general que está dentro de la página web de UNICEF República Dominicana, o directamente, como digo, a los correos electrónicos de Cristina C. Alonso, con ese final, arroba unicef.org o egallardo arroba unicef.org. Nosotros de ahí los vamos a derivar a la persona correcta que les puede atender y les puede decir qué más. Excelente. Pues Eduardo, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en este día. Ojalá que de esta entrevista lleguen muchos aportes y que ustedes puedan comprar muchos insumos para seguir haciendo el magnífico trabajo que hacen, no solo en el planeta, en todos los países del mundo, sino también específicamente aquí en la República Dominicana. Muchas gracias a ustedes y reiterar primero a los padres, y eso sí pido con mucho cariño, por favor, paciencia con los hijos. Los hijos no tienen la culpa. Ojo, el tema de la violencia en las casas es inadmisible y es más inadmisible en este momento en que ellos no se pueden defender. Así que mucha, mucha paciencia. Y la segunda, el mismo mensaje de todo. Si puede, quédese en la casa. Así es. Lo más importante. Muchas gracias. Excelente. Gracias, Eduardo. Eduardo Gallardo, representante adjunto de UNICEF en República Dominicana. Gracias por acompañarnos. Vámonos a un pequeño break comercial y cuando regresemos, venimos con un capítulo bursátil, también con innovación al instante. Tenemos a Eriden Estrella ya en la segunda mitad. Así que manténgase ahí, que estamos en almuerzo de negocio y estaremos con ustedes aquí acompañándolo hasta las 3 de la tarde. En un momento regresamos con más de Almuerzo de Negocios. Recuerda que en Altiz hemos habilitado...